Señor Presidente, tengo el honor de dirigirme a este comité especial en nombre del pueblo y el gobierno de la República Argentina. Felicito a todos los integrantes del comité de los 24 por su persistencia en poner fin a una situación tan anacrónica como el colonialismo. Un resabio que resiste en el mundo de hoy y también en mi propio país. Agradezco el esfuerzo de Dominique y Santa Lucía por haber mantenido en pie los seminarios regionales en medio de la pandemia. En la Argentina decimos que Malvinas nos une. Hoy tengo el honor de estar acompañado por una numerosa delegación del Congreso Argentino, así como por el señor Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y otros representantes de distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil. Ya está trabajando a pleno el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios malítimos e insulares correspondientes. Es una demostración de la relevancia que el pueblo argentino otorga a la cuestión Malvinas y de nuestro compromiso inclaudicable con la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía. Aquí, señor Presidente, está representada la Argentina entera. Los argumentos que respaldan la posición de la Argentina son conocidos, porque hace 189 años que lo repetimos. Heredamos los derechos de España en 1810 y luego de ello las Malvinas estuvieron presentes en las contantes acciones de los gobiernos argentinos en ejercicio de sus derechos de soberanía, que se consolidó con el establecimiento de la comandancia político y militar en 1829. Ya en 1816, nuestro libertador, el general José de San Martín, pedía también a quienes habitaban las Malvinas que se integrasen al ejército de los Andes, que luego consolidaría nuestra independencia y pelearía por la libertad de Chile y Perú. A diferencia de la Argentina, la posición británica ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se contradice con su conducta del pasado. Así, pasó de rechazar las negociaciones a aceptarlas en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 2065 de la Asamblea General de 1965, para luego finalmente volver a rechazarlas. A partir de 1966 y durante 16 años, ambas partes negociaron para alcanzar una solución diplomática a la disputa, tal como corresponde a dos miembros responsables de la comunidad internacional comprometidos con el orden internacional basado en el derecho internacional, en cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Carta de resolver sus controversias por medios pacíficos. Sin embargo, una vez interrumpidas las negociaciones bilaterales sobre la soberanía del Reino Unido, cambió su posición. Desde entonces, condiciona la reanudación de las negociaciones al consentimiento de los habitantes de las islas. Hace caso omiso a lo establecido por la Asamblea General e ignora que en este caso no hay un pueblo sujeto a la subyugación, dominación o explotación colonial. Por el contrario, la colonización, la composición de la población de las islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833, que procuró por todos los medios preservar el carácter británico de esa población. En consecuencia, el derecho a la libre determinación no resulta aplicable a la cuestión de las Islas Malvinas. En cambio, sí debe respetarse la integridad territorial de la Argentina, que fue quebrantada en el acto de fuerza británico de 1833, nunca consentido por el gobierno argentino. Reafirmo aquí que las victorias militares no otorgan derechos. El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que continúa aún hoy pendiente de negociación y de solución. No lo dice sólo la Argentina, así fue reconocido por la Asamblea General y así fue plasmado en la resolución 37 barra 9, en la que reiteró la vigencia de las resoluciones que se habían adoptado en 1965 y solicitó a las partes a que reanudaran las negociaciones de soberanía. Recordemos que en 1982, al momento de las hostilidades en el Atlántico Sur, la Argentina estaba siendo gobernada por una junta militar, ilegal e ilegítima, que actuó de espaldas al pueblo argentino y se apartó del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales. Desde entonces, con la reanudación de la democracia que cumplirá en 2023 40 años ininterrumpidos de vigencia, la Argentina se ha consolidado como un país democrático comprometido con todos los esfuerzos por resolver la disputa de soberanía de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Me pregunto, ¿es que hay democracias que valen más que otras? ¿Hay estados habilitados en cumplir la Carta de la ONU y no leímos la letra chica? ¿La comunidad internacional debe actuar o será cómplice de la doble moral? De aquellos que son promotores de los valores del multilateralismo en tierra ajena. Hoy más que nunca son visibles las posiciones. Para el Reino Unido Malvinas es dominación, especulación y oportunismo. Para mí, para nuestro país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos. Es la Argentina el país que invita con insistencia al Reino Unido a reanudar las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía. Este llamado se ha reflejado no sólo en las resoluciones de la Asamblea General y de este comité, sino también en número de Estados Americanos, el grupo de los 77 y China, Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercosur, el sistema de integración centroamericano, la americana, entre tantos otros foros y mecanismos internacionales. No está sola, porque Malvinas no es sólo una causa nacional, una causa mundial. Hoy alrededor del mundo existen todavía 17 nacionales coloniales pendientes de resolución, de las cuales 10 lucran al Reino Unido. Una de ellas es Malvinas. Es momento que el Reino Unido deje en la historia su ejercicio de potencia colonial. Es momento que el Reino Unido acta de acuerdo a las resoluciones del organismo del que forma parte, incluso como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ni la Argentina ni el derecho internacional admiten la fuerza, la usurpación y los privilegios. Es la Argentina la que renueva periódicamente su interés en la misión de buenos oficios que le fueron encomendadas al Secretario General por la Asamblea General hace casi 40 años. Es la Argentina el país que con el objetivo de crear una mayor conectividad con las Islas Malvinas ha planteado la posibilidad de rejecer un vuelo regular desde el continente que continúa rechazado. Es la Argentina como manifestación de su compromiso de velar por los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas que les garantiza el acceso al sistema público de salud y de educación brindados en el territorio continental. Fue la Argentina el Estado que en el peor momento de la pandemia ofreció a los habitantes de las Islas suministros médicos así como vuelos humanitarios y acceso a tratamientos médicos en el continente. En contraste, el Reino Unido guía su conducta en relación con el Atlántico Sur como si la controversia de soberanía ya no existiera. Continúa avanzando en actos unilaterales y desoyendo la resolución 31 barra 49 de la Asamblea General que insta a las partes a abstenerse de llevar adelante acciones unilaterales en el área en disputa hasta que se encuentre una solución definitiva a la controversia. El gobierno colonial británico otorga unilateralmente licencias de pesca en las áreas circundantes a las Islas Malvinas y persiste en la exploración y en sus planes de explotación de recursos no renovables que no le pertenecen. En el plano militar el Reino Unido sigue comportándose como si el conflicto hubiera tenido lugar ayer. Mantiene en la isla una injustificada y desproporcionada presencia militar realizando regularmente maniobras y ejercicios que incluyen disparos de misiles. A ello se suma la presencia de buques susceptibles de portar y emplear armamento nuclear. La Argentina manifiesta su preocupación por la eventual presencia de armamento nuclear en las Islas Malvinas. Sobre todo luego de conocer mediante documentos británicos desclasificados recientemente que dan cuenta de que durante el conflicto de 1982 el Reino Unido envió a la región buques equipados con 31 armas nucleares, lo que representaba en ese entonces el 65% de su stock de bombas nucleares de profundidad, aun cuando en el ámbito de Opanal y el Consejo de Seguridad el Reino Unido siempre había negado poseer armas nucleares en la zona de conflicto del Atlántico Sur. El mundo no puede permanecer indiferente ante el objetivo de alterar la estabilidad de América Latina y el Caribe, una de las zonas de paz más consolidadas del planeta. Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina. Que no le tenga miedo a la paz, que pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional. La comunidad internacional sabe que puede contar con la Argentina. Solicitamos a este comité especial que una vez más exprese de manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI. Muchas gracias. Agradezco al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina por su declaración.